...bailando por un sueño a la señora... No, no... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Poné a escupe adelante. ¡Sylvia Zule! ¡Ay, ay, ay! ¡Está tremenda, Marcelo! ¡Cuidado, Marcelo! ¡Cuidado, cuidado! Está enamorada, Marcelo. ¿Qué mirás? Perdón, detengámonos en la... ...en la goma izquierda. Detengámonos en el seno izquierdo... ...de la señora Silvia Zuller? ¿Qué tiene? San Lorenzo. ¡Qué lindo! Besá tu cuadro. ¡No! ¡Oh, bueno, Marcelo! ¡Pero ese es el globo! ¡Vamos, campeón! ¿Lo vas a besar? ¡Vamos, campeón! ¡Chicos! ¡Dale, besá los colores! ¡No, pero ese es el globo! ¡Te usa de chupete! ¡Besá los colores, no arrugués! Si lo quiere tanto a su club, besélo. ¡Ahí está! ¡Dale, Marcelo, me tenés que darme un beso acá! No, yo lo que puedo hacer... No, no es tan difícil. Yo lo que puedo hacer es sacar... ...la calcomanía de San Lorenzo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué querés? ¿Que me la trague? ¿Qué querés? ¡Besala, Marcelo! ¿Qué querés acá con los dientes? ¿Cuántas veces te la ves tragar? ¡Ay, ay, ay! ¡Tremendo rojo! Silvia, me estoy poniendo rojo. ¡Estás transpirando, Marcelo! Que Nazaré no es violino, te haga así patroncito. Ahí está, el patroncito de ella, ahí está ahí. A la pausa y me lo vio. Yo te hago así a vos. ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno. Señores, vamos a presentar... Te lo regalo. Dale el beso, Marcelo. Guarda. ¿No te duele? Guarda, que es el parche. ¡No! ¡Ay, Marcelo te mató, eh! Guarda, que es el parche. Perfecto. Tienes un beso a la cara. Señores, vamos a presentar al soñador de piedra del águila Neuquén, 35 años guardaespaldas, el señor Fernando Ragnini. ¡Bravo! ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Bravo! Creo que merece menos, pero voy a subir un punto para que no digan que soy malo. ¡Tres! ¡No! ¡La Fauci! La misma nota que le puse a la señora Barbieri, que es una bailarina. No, estuviste mal, la Fauci. Yo estoy del lado de Carmen. ¿Cómo le vas a decir todo lo que le dijiste? ¿Qué dije? Papá Noel, le dijiste. Perdoname. No es de caballero. Puede ser que no sea caballero. Yo soy jurado acá, no soy caballero. ¿No? Pero sos caballero también. No, no. Acá no tengo sexo. No, sos asexuado. Soy un ente. ¿Un ente? ¡No! Soy un ente. ¡No! ¡No! No sea grosera, señora Zuller, no sea grosera porque voy a retirar lo dicho que me producía ternura, porque de verdad me produce ternura. ¿Sabe qué pasa? Usted es más ligera con la lengua que con las piernas cuando baila. Sí, sí. Además, todo lo que pueda decir... Además, tengo espaldas anchas y todo lo que pueda decir me tiene sin cuidado, porque hasta he trabajado con su hermano Guido, imagínese. ¡Por eso! Sí, exacto. ¡No! ¡No te pica lo dicho! ¿Sabe qué pasa? Cuando se pone así, se pone vulgar y no le queda bien a una señora ser vulgar. Muy bien. No vi para nada una soltura. Por supuesto, hicieron como un número cómico de varieté de circo. Eso es divertido. Vos con tu carita así toda blanquita, tipo piñón fijo, y tus mechitas, y toda tu cosa. Moria, ¿por qué no hicieron la pista de patinaje sobre tu cara? Esa cara de caballo larga que tenés así. Sos tan vulgar, tan vulgar, tan vulgar, tan vulgar. Me parece un mamarracho. Vos también me parecés un travesti, Moria. Bueno, no me importa, no estoy para que me juzgues a vos, sino yo para juzgar. Por lo tanto, mi puntaje es este. Marcillo. Se viene el voto del señor Gerardo Sofovich, que ya le vi la cara. Sí, no, estamos en el horno. No le ha gustado nada todo lo que ha escuchado. Silvia, te voy a pedir desde el corazón que recapacites y le pidas perdón a Jorge y a Moria. Yo le pido perdón a Dios nada más. Estoy tratando de... De nada, ponga lo que tiene que poner y punto, Sofovich. Ponga lo que tiene que poner. No, es que iba a calificar el entusiasmo porque... Sí, pero con esa cara. ¿Cómo? Con esa cara. El entusiasmo de ustedes, Silvia. Sí, el mío sí. ¿Me vas a agredir a mí también? No, yo estoy entusiasmada. Usted no se ríe nunca, está con esa cara. Estaba diciendo que iba a calificar el entusiasmo de ustedes. Ahora no sé qué te pasa con mi cara. No, que se ría, digo. ¿Cómo? Que se ría. ¿Cómo hablo yo? ¿Qué hablo en inglés? Por el entusiasmo, Silvia. Señores. ¿Qué va a hacer?